Mami, como tú lo quieres seco y mojao Digo mami, como que te gusta seco y mojao Seco y mojao Sapi, como tú lo quieres seco y mojao Tú sabes, seco y mojao Sapi, como que te gusta seco y mojao Ay, seco y mojao Mami, se są como tú los quieres Mami, como tú lo quieres Mami, como tú lo quieres Seco, 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 seco Sapi, como tú lo quieres Seco, 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 seco Mami, se sí mojao Pero callao, que pelea a mi gatua Que ya yo le he matao Tú sabes que soy un desacatado Y cuando yo te agarre va a sentirlo pelao Pasas estilo pelado, y digo Pasas estilo pelado, duras Pasas estilo pelado, duras Pasas estilo pelado y digo Mami como lo quieres seco y mojao Mami como que te gustao seco y mojao Mmm, seco y mojao. Papi, como tú lo quieres seco y mojao. Tú sabes seco y mojao. Tú sabes cómo es que te gusta seco o mojao. Ay, seco y mojao. Yo le voy a dar seco, 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 seco. Te lo voy a dar seco, 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 seco. Seco, 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 seco. Ay, vamos a la acción, vamos a romper el colchón, que te cuata seco pero sin compasión. Mi dulce moja que la vaina no eres que prende, te gusta cuando yo te doy tú me pelas los dientes. Cuando yo te doy te gusta, cuando yo te doy te gusta, cuando yo te doy tú me pelas los dientes. Cuando yo te doy te gusta, cuando yo te doy te gusta, cuando yo te doy tú me pelas los dientes. Jappu y Jordano, DJ Patio bullando todo. PiQiPlao Pa' sentir los bailao Y por decirlo bailao Y digo Mati Pability A mi como tu lo quieres seco y mojado Digo mami como que te gusta seco y mojado Como yo les puedo seco Seco, seco, Seco Seco, seco, tee Seco, 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 seco Seco, seco, seco Seco, 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 seco. Ay, tranquilo ahí fiera. Una frescura mami chula. Deja muy yo el tango. Dj Patio bullando todo. Rambelero Records. Rudy Castillo. Soso Brita Music. J. Yo. Leo Martini. Yame el flow controlando la zona. Y lo nais. La Coyeka Music. ¡Gracias!